Amanece, córame, a mi costado eres igual que salvo contigo, no estás en paz ni a la paz, pero le falta madurar, pesca su pico, la coco puede llorar. Amanece, córame, a mi costado eres igual que salvo contigo, si tus manos te destrujan, todo cambia, si tu dedo envenenando mi lagarta, Si tus dientes quedan duras, dulce yo no siento nada Haz el amor por otro, no, no, no No es la misma cosa, hay estrella de colorosa No vestirán los varones, el cuerpo va Abro si la sanguícana, en el cielo Haz el amor por otro, no, no, no El dolor va cerrada, cuando fue buena mirada Alcabra de la alberga, la de los dos Y sentir que puedes alcanzar Es que el mundo no se olvide Que se levanta todas, lucir y de guiarte Y me salgo, ya La tarde cuesta respirar su mismo aire Los pechones de tu pelo en promesas Tus caderas apiladas y escurridas Pensaba en la quebra espalda o bolita Y tus ojos pinza de dulcita Sobre tu pechones en mi vida Hace el amor por otro No, no, no No es la misma cosa Para que tengas de colorosa No despidan los manos El cuerpo Abro si la sanificada Es que quiero hacer el amor por otro No, no, no Es más por no hacer nada Canta fuego en la vida Basta va en la maldad A ver el sol Y si te puedes alcanzar el tiempo Un ser Y si te puedes alcanzar el amor por otro ¡Gracias!